Este es el tema principal de la banda sonora de Buscando a Amis, la ópera prima de Ana Rodríguez Rosel, que está rodando estos días en Madrid con Manuela Véllez y Óscar Jaenada. Esta es una película de un viaje hacia adelante, o sea, de cómo huir, pero siempre mirando hacia adelante. Un proyecto intimista sobre personajes perdidos que tratan de encontrar su lugar en el mundo. Es la historia de una chica que se va de casa, Amis, y de su novio que la busca desesperadamente por el pasado de ella. Poca envidia provoca trabajar en el cine en un día como este, plagado de prensa, sin casi espacio para que los integrantes del equipo desarrollen su oficio. Óscar Jaenada está a punto de transformarse en su personaje si le dejamos. A ponerme las gafas, a quitarme los pantalones, a ponerme otras cosas y a entrar en Lucas. Manuela, ¿cuánto tiempo quieres que te dé? Todos trabajan según las directrices de una realizadora a la que le gustaría que su película plasmara las emociones como lo hizo Juan. Tuviera la fotografía y la luz cálida de My Blueberry Night y la naturalidad de la cámara de Demon Lover. Hasta ahora es solo un boceto. Solo llevan tres semanas de rodaje. El resultado final, en unos meses, en la gran pantalla. En los meses, en los meses, en las redes sociales de la cámara. Gracias.